El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso. Ay, como donde que en un broso. Es que un dolorcito. Bienvenidos a paso a paso, un saludo para todos. Es que es como esos dolorcitos que dan risa, Moni. ¿Cómo están? Nos conectamos nuevamente a paso a paso, una cordial bienvenida para todos. Es que el dolor, como la risa, es diferente en todas las personas, indudablemente. Hay dolores que dan tristeza, generan lágrimas, hay dolores que dan risa, hay dolores que causan placer. Y hay dolores que se esperan aún con alegría. Muchas mujeres dicen, por ejemplo, que sufrieron el parto, que les dolió mucho, que fue muy fuerte. Otras mujeres dicen simplemente muy tranquilas, parto, yo ni lo sentí. Y entonces, ¿no duele? Si duele, ¿cómo se maneja eso? ¿A vos cómo te fue con el dolor de parto, Moni? No, yo no tuve. ¿No tuviste? Bueno. Por gajes del oficio, por el azar, y eso de cierta parte me libera a mí del cargo de conciencia, porque yo quería un... Pues o me había preparado, entre comillas, porque yo siento que uno nunca está preparado, para un parto vaginal, pero no se pudo. ¡Ah! ¡Qué pesar! No se pudo, y no fue decisión mía, y hubo que hacer una cesárea. Bueno, yo lo que sí digo es que frente al dolor hay algo en común, y es que a los hombres una gripa los deja de cuidados intensivos. Siempre... Yo no iba a pelear, ni voy a discutir, porque ahí siempre entra uno en desventaja. ¿Qué es uno frente a un dolor de un parto? Lo que sea. Muchos dicen que hasta el examen de la próstata lo compararían con el dolor del parto femenino. A mí no me ha tocado ni lo uno ni lo otro, y es cierto, uno siempre hay que desventajar. No, y yo que soy mujer también digo, son unas duras, nada que hacer, nada que hacer. Mis respetos. Pues ese es nuestro tema de hoy, porque pareciera inevitable, cuando las mujeres enfrentan un trabajo de parto y se preparan para un parto vaginal, así sea el desenlace cual sea, pues se experimenta un dolor. Lo que Leo dice es cierto, unas dicen que fue terrible, otras que ni lo sintieron, lo que hoy, digamos, o en lo que hoy se está trabajando es que las mujeres sí se pueden preparar para hacer de ese dolor algo consciente y utilizarlo a su favor. Yo no sé si disfrutable, no sé hasta qué punto, no sé si sea un dolor de esos que uno dice, ay, es como un dolorcito rico, no sé hasta qué punto eso genere cierto placer y satisfacción, pero sí es algo que se ha logrado manejar con algunas técnicas, con algunos estudios, con ciertas expertas que se han encargado de acompañar estos procesos, que además han insistido en lo importante que es hacer o tener y vivir este proceso de parto de manera consciente para el desarrollo posterior de la maternidad y del bebé. Pero esas serán dudas que hoy resolvamos para quienes están preparando o ya han pasado por ahí, pues creo que tendrán mucho que aportar y mucho de qué beneficiarse. Estaba planteado el tema, ¿con qué compararían ese dolor? ¿Cómo describirían ustedes ese dolor? ¿Sintieron ese dolor? ¿No lo sintieron? ¿Cómo fue su experiencia? Llámenos al 268-6033 y hablamos hoy del dolor de parto, que además parto siempre está relacionado con dolor. Hombre, uno tiene una situación difícil, ¿verdad? Eso es un parto, sí. ¡Qué parto! Bueno, la línea está abierta, 268-6033. Nos vamos a ver este video que nos introduce de cierta manera al tema. Pues son cosas en común que nos pasan a todas las embarazadas. Seguramente les sacará una que otra sonrisa y ya entramos a hablar de dolor durante el parto. Número uno, estar enamorada de alguien que no vas a conocer. Deberían hacer esa misma lista con los papás. Coincidimos en la primera por lo menos. Uno también se enamora de alguien que no conoce todavía. Es verdad. Chévere, chévere día para empezar. Muy bien, pues ya digamos planteamos nuestro tema de hoy. No es un tema común hablar como de frente del dolor, pero ahora que hay expertas en el tema y que esto se puede manejar y que uno se puede preparar para vivir el dolor más que para sentirlo, pues quisimos traerlo al set de paso a paso y aquí está nuestra vida real. Nuestra vida real hoy, una familia muy bonita conformada por Cheryl Morales. Cheryl, bienvenida a nuestro paso a paso. Cristian, ¿cómo vas? Muy bien, gracias Leo, ¿qué tal? Muy bien, y Elena Sofía. Elena. Elena Sofía. Aquí está. Tiene cuatro meses. Sí, cuatro meses. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué es esa blusa tan divina? Un caballito de mar. Estás muy linda. Bienvenida y gracias. Muy bien, ya pues hemos hablado como Leo y yo a manera introductoria del tema, pero ni él ha sentido los dolores de parte ni yo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue la historia de ustedes? ¿Cómo lo vivieron? ¿En qué papel jugó el papá? Cuéntenos un poco desde que supieron que estaban en embarazo. Bueno, no, bueno, buenas tardes primero y muchas gracias por la invitación. ¿De dónde eres? De Cincelejo. Ok. Sí, mi esposo también. Bueno, él nació aquí en Medellín, pero se fue muy chiquito para Cincelejo. Tenía un propósito y lo logró. Sí, sí. Bueno, realmente para nosotros, empezando el año pasado, 2017, decidimos que ya queríamos tener bebé y fuimos pues a la ginecóloga, empezamos todos los exámenes y gracias a Dios realmente no fue nada lo que esperamos. Ella nos dijo luz verde para buscar bebé y a los 15 días estábamos ya en consulta diciéndole, doctora, estamos embarazados. Rápido. Eso fue súper rápido. Y fue muy emocionante desde el momento en que supimos que estábamos, precisamente fue exactamente hace un año, fue el 18 de junio que nos enteramos que era el día del padre, a propósito. Y desde ahí empezamos y queríamos vivir la experiencia de una gestación diferente y de un parto diferente. Yo siempre había escuchado, a todo el mundo le preguntaba cómo fue tu parto, eso es horrible, eso es horrible. Y yo era como horrible, la palabra horrible era como la característica principal y yo decía, no, tiene que haber algo diferente. Tiene que haber algo diferente. Y bueno, yo le dije a él, no, amor, a mí me gusta mucho mirar en redes y todo. Y hay una amiga que sigo y ella habló de Dianita, a quien van a conocer ahorita. Esa es de la casa. Bueno. Y bueno, fuimos donde Diana, ella nos explicó como lo importante de prepararnos para el parto, de que juntos pudiéramos asumir esto. Ella me mira y me mira. Y empezamos un proceso, teníamos como cinco o seis meses de embarazo cuando empezamos con Diana. Y ahí empezó como toda la historia de empezar a concebir el parto como algo diferente. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Tranquilo? ¿Asintomático? ¿Bien? ¿Sin problemas? Súper tranquilo, súper tranquilo. Mi único problema era que no subía de peso lo adecuado. Yo siempre he tenido problemas con el peso. Y eso era como lo único que siempre me cargaba mucho era el tema del peso. Pero ya como al sexto, séptimo mes, todo empezó a normalizarse y gracias a Dios terminamos muy bien el embarazo. ¿Planearon ese parto? Sí, el parto lo planeamos. ¿Y qué tenían pensado? Bueno, eso habíamos planeado la maravilla del trabajo de parto. Habíamos planeado hacerlo en casa, compramos el balón para hacer los ejercicios en la casa. Dianita nos había enseñado toda la respiración. Estábamos conectadas para llamarla cuando fuere necesario que ya habíamos... O sea, cuando ella me había dado dos indicaciones de en qué momento ella se venía para mi casa. Todo eso ya lo habíamos planeado. Pero a la hora de la verdad, pues nada de eso se dio como lo habíamos planeado. Pero antes de que nos cuentes cómo se dio, tú tenías por versiones anteriores, ya nos contaste como la referencia de un parto horrible. ¿En qué momento empezó a cambiar? ¿Qué les dijo ella? ¿Cómo empezaron a apuntarle a un parto no horrible, a un parto agradable, bonito, placentero, como un buen recuerdo? ¿Cómo se empezó a dar ese cambio de perspectiva? Bueno, Diana usó un ejemplo que me marcó y que yo creo que va a ser toda la vida como lo que más me referenció a eso. Y es que ella decía... Imagínense a Nairo, en ese momento estaba como todo este tema de Nairo. Y ella decía, él está... Obviamente le tienen que estar doliendo las piernas, tiene que ser una cosa súper impresionante. Pero nunca lo hemos escuchado a él acercarse como en las cámaras al final después de llegar y ganar una carrera o quedar de lo que sea. Y que diga, esto es lo peor que he vivido en mi vida. No, o sea, él está feliz y dice, esto fue maravilloso y no, y súper contento y feliz. Y no habla como del dolor que experimentó. Y es muy triste que nosotras lo que contamos al momento de hablar del parto, fue horrible, es lo peor que viví en mi vida. Entonces ahí empezó a cambiar todo. Yo decía, tiene que ser diferente. ¿Y llegué donde era? Sí, llegué definitivamente a donde era. Antes de continuar con la historia, vamos con Selena, que está en la línea 268-6033. Selena es abuela. Selena, te escuchamos, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Pues imagínense yo a dar un testimonio que lo tengo hace 60 años. Mucho. Tengo 83 años de vida. Tengo seis y cinco hijos, cuatro bisnietos y cinco bisnietos, perdón, y cuatro bisnietos. Mis cinco hijos nacieron, cuatro de ellos, excepto la mayor, con el sistema que en ese entonces se llamaba el parto psicoprofiláctico. Yo tuve mis hijos en un municipio de Medellín, ni siquiera aquí en el centro de la ciudad. Porque la primera hija la tuve como se ha tenido, se tenían anteriormente todos los hijos. En una clínica con todo el dolor, con todas las contracciones, con todo lo que se trae pues un parto antiguo. Porque es que ahora los partos, la mayoría son por cesárea, no se disfrutan. Y esos partos sin dolor, como están llamándolo ahora, pues lo veo ahí en el programa, son partos muy agradables. Porque uno está con todo el conocimiento, colaborando en todo momento. Y sintiendo pues que viene ese hijo esperado y adelado. Y el dolorcito es un dolor, como dijo Mónica, un dolorcito hasta rico. Porque es un dolorcito que uno lo puede controlar. Es que como me decía mi médico, el que me inició en ese entonces en ese sistema. No tiene por qué doler. Es que duele porque nosotros mismos provocamos el dolor al hacer el esfuerzo y contraer todos los músculos. Entonces aquel útero se va estrechando, se va, no tiene la libertad para expulsar aquello que tiene dentro. Y eso es cierto. No quiero hacerme más larga porque ustedes tienen un programa muy importante. Pero les quiero decir que felicito ahora si las madres están teniendo los hijos con ese sistema. De que el parto no tiene por qué doler. Y es supremamente delicioso uno tener un hijo con todo su conocimiento, con todo su... Es decir, completamente consciente. Y que la cesárea me parece a mí, a no ser que sea indispensable por cuestión de vida, no se debe utilizar. Porque se pierde la madre y se pierde el hijo ese paso tan maravilloso de dar a luz. Doña Celi, qué testimonio más bonito. Muchísimas gracias por compartirlo. Y usted ha tocado un montón de elementos que trataremos hoy de desglosar justamente para dejar esa idea. Para quienes quieran tomarla, quienes prefieran su cesárea, bien puedan. Aquí no obligamos a nada. Pero son puntos de vista y hoy hablamos de la posibilidad de vivir un parto sin dolar. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, a todas estas, el papá que decía de todo esto, de buscar otra manera distinta. El papá pensaba que sí era posible, que no le doliera. Le alcahueteó todo. Más o menos. Bueno, realmente fue una experiencia muy bonita, muy especial. Uno como papá de pronto es un poco indiferente al tema del parto. Uno dice, no, eso es la mujer, eso es... Ella, así. Pero fue muy valioso que ella me involucrara en todo el proceso de ir a las citas, de ir a los controles, de ir a... Bueno, a toda la preparación, porque realmente es una preparación que es muy necesaria y de mucho aprendizaje. De verdad que uno a veces se pierde de esos momentos porque son únicos en la vida. Entonces, es nuestra primera bebé y aprendemos muchísimo. Se aprende mucho y no es solo para el parto y ya, sino que sirve para muchas otras situaciones de la vida. Sí, ok. ¿Y la preparación empezó cómo? ¿Teníamos cuánto? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar o vivir el dolor? Mejor, como hemos querido llamarlo. Bueno, ya con Dianita empezamos en diciembre. Yo tuve a Elena Sofía en febrero. Más o menos fueron unos tres meses de preparación. Ella nos enseñó pues todo el tema, bueno, con la señora, la abuelita Celi, que llamó. Realmente una experiencia súper bonita y creo que está volviendo este tema de volver a lo natural, de que deseemos estos partos naturales. Yo anhelaba con todo mi corazón un parto natural, fue por vía vaginal. Pero Diana siempre me insistía y ella nos hizo muy conscientes de que podía no ser así y aún así iba a ser perfecto. Y debía ser maravilloso y debía ser perfecto, pero sí queríamos intentarlo y mirar hasta dónde llegábamos. Empezamos en diciembre, hicimos varias sesiones. ¿Y qué consiste? ¿Y qué hacían? Bueno, una es prepararnos. Hacia el látigo y váyase acostumbrando. No, no, de hecho, fíjate que hubo una sesión que fue súper interesante, que era como para el tema del manejo del dolor. Y pues Diana y yo nunca habíamos hablado del tema, pero ella llegó con unos hielos y ella me dijo, vamos a ver qué tanto tiempo soportas el hielo en las manos y suéltalo cuando ya no soporte. Yo le dije a ella, Diana, Cristian te dijo algo y ella, no, yo no he hablado con nadie. Diana, yo no puedo tocar el hielo. Toda mi vida le he tenido pavor al hielo porque me da mucho dolor en los huesos. Entonces ella me decía, ah, bueno, mejor. Y yo, no, mejor no, yo con el hielo, o sea, ponme otra cosa, péguenme, pellíquenme, pero el hielo no. Y ella, no, súper, porque es algo a lo que le teme de cierta forma. Y empezamos y claro, yo la primera vez, yo creo que duré como 10 segundos y estaba temblando y era horrible. Y así hasta que empezamos y ella me fue dando ciertas técnicas de respiración. Mi esposo empezaba a sobarme, empezaba como a decirme, tú eres capaz. Y así yo creo que llegamos, si no estoy mal, como al minuto y algo con el hielo después de varios, obviamente después de varios intentos. Entrenamiento. Sí, claro. Y es un tema que obviamente uno, como en la mente, hacerlo consciente de que yo soy capaz, de que yo nací. Si yo soy mujer y si puedo gestar, yo puedo hacerlo. Entonces, desde ahí empezamos como a hacer prácticas de respiración y de enfocarme también en ese sueño tan anhelado que tenía de ver a Elena. Y con el ejemplo que poníamos ahorita de Nairo y eso, yo siempre decía, mi meta es que ella nazca. Entonces, me va a parecer, o sea, todo lo que haya que pasar en el proceso realmente es completamente valioso. Entonces, con Diana usábamos algo, a mí me dolió, no significa que no me dolió. Me dolió y me dolió muchísimo, pero no es horrible. Es una experiencia muy poderosa, es una experiencia que como mujer, yo me descubrí a mí misma definitivamente en mi parte. Pero, pero, alto ahí porque te nos estás adelantando como a la parte final. Cuando empezó realmente, después de esta preparación, que hasta aquí vamos en que sí hay unos ejercicios, pero se trabaja sobre todo mucho la parte mental y el tema de hacer conciencia de el aquí y el ahora. Más o menos esto de, ¿se me fue el nombre? Mindfulness. Mindfulness. Entonces, pero llega el momento y ¿cómo empiezas a vivirlo? Porque uno muchas veces dice, no, el día que me atraquen yo le doy tres patadas y salgo corriendo, pero llega el día y uno, plop, se desploma. Sí, realmente yo no tenía ni idea de qué iba a pasar y yo le decía a Diana, Diana, prepárate para que yo te diga, no me importa, no me digas nada, esto no funcionó nada de lo que habíamos planeado. Pero buscamos ciertas formas en las que yo me sentía cómoda. Por ejemplo, alguna anécdota ahí chistosa con Diana es que ella me dijo, ella nos dijo, descarguen un playlist de música relajante y todo este tipo de cosas para que escuches y eso te ayude a relajarte. Yo voy a hacer la primera pregunta y te voy a interrumpir. Para ustedes dos costeños hay música relajante, ¿cuál era la lista? Cero. ¿Usted creo que por ahí va la anécdota? Sí, claro. Yo le dije a ella, yo le dije, Diana, música relajante, a mí eso no me gusta, o sea, a mí eso no me relaja. A mí me relaja una música que yo me sepa la canción, que yo pueda cantarla, que me despierte, que me... Y entonces ella dijo, bueno, yo no sé, yo nunca lo he visto, pero haz el playlist que tú quieras. Y yo llegué a la casa y yo, mi amor, estas son las canciones, puro Carlos Vives, puro Vallenato. ¿Campeta, Vallenato? No, pues Champeta, Vallenato, por... Con el cielo de enero. Porro, bueno, como la música que obviamente me... Yo pongo música y me dan ganas de hacer oficio, me dan ganas de hacer cosas, Entonces descargamos el playlist y claro, eso fue súper clave en mí, porque yo escuchaba, yo empezaba a cantar, a cantar, a cantar Y en medio de las contracciones, el hecho de cantar, de disfrutar de la música, eso me ayudó muchísimo a poder... ¿Duraste cuánto en el trabajo de parto? Bueno, el trabajo de parto específicamente empezó más o menos el 7 de febrero a las 2 de la tarde, Elena nació el 8 de febrero casi a la 1 de la mañana, entonces fueron unas 12, sí, casi unas 12 horas, casi Pero, como les decía, habíamos planeado hacer el trabajo de parto en casa, yo empecé en contracciones a las 6 de la tarde del 6 de febrero Pasé toda la noche con contracciones, pero eran muy espaciadas, o sea que todavía no había como ni sombra de que ya iba a nacer Teníamos una cita de las 38 semanas ese día, entonces fuimos a la consulta, la doctora me la puso a las 7 de la mañana Teniendo en cuenta que yo le había dicho que había pasado toda la noche, y ella dijo, no, estás en 2 centímetros, si quieres te vas para tu casa Pero la clínica donde iba a nacer Elena es aquí en la clínica del Prado, y nosotros vivimos en Iquía Y ella me dijo, si quieres te vas, pero a las 12 estás aquí nuevamente Y yo decía, o sea, irnos con este malestar, porque obviamente era un malestar, volver, qué hacemos Entonces con Diana dijimos, bueno, cambiaron todas las cosas, pero adaptémonos y miremos cómo hacemos Nos fuimos para el consultorio de Dianita, y ahí empezamos como ya el proceso Luego el consultorio lo necesitaba otra persona, y nos tocó irnos para un parque Entonces estábamos en pleno parque, con la pelota, con los fulares, con todo, haciendo todo Habían ciertos distractores alrededor, que realmente fue muy chistoso A mí me daba mucha risa, porque yo decía, pero esto no fue lo que planeé Pero me daba risa, y yo, pues, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿Grito? ¿Qué hago? Pues no, sigamos, ¿qué podemos hacer? Esto es lo que hacía Sí, yo ya, hagamos una pausita Porque en la línea está Ligia, mamá de Anderson, Juan, Diego Ligia, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿bienes ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Ligia, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, tengo tres o cuatro para contar A ver, soy mamá de tres hombres El primer parto fue parto normal Y resulta que cuando me dieron las contracciones Al pie mío había una señora mayor gritando mucho Yo tenía apenas 16 años y me comió el pánico Porque yo dije, no, aquí no fue, me voy a pasmar Y no voy a ser capaz Yo le dije al médico que me dejara salir a caminar por el hospital Marco Fidel Suárez Él me dijo, qué bueno, yo me levolé Me fui para Medellín Compré un poco de cosas que me faltaban Yo misma me sobaba mi estómago Cuando me subí al taxi Le dije al taxista, señor Tan amable, como hoy con tantos dolores Usted para acá, que me une Y me dijo, bueno, ¿y por qué no la llevo mejor para la clínica? Y yo, porque todavía no es Voy en cinco y yo no voy a ir a quedarme Yo tenía ya unas 10 horas en esa clínica que me desparmen Cuando vine, organicé la cuna Puse el velo, decoré la habitación Me fui para el médico Cuando me dice el doctor, ¿usted en dónde estaba? Que yo le estaba buscando y nada, la encontré Yo, ay, doctor, yo me fui a dar una caminadita ¿Pero a dónde? Y me dice, es que pues se queda mirando en qué viene En qué viene Ella venía con la cabeza al medio de afuera Dios Cuando, bueno, eso me dijo Bueno, como ya no se va a anestesiar Ni poner nada para tener su bebé Puse que ya salió Me dijo ¿Te acuerdas que se cortó con un cuchillo? Me cortó acá como de la vagina Acá atrásito Y yo dije, ay, pues que ya pujó Salió ese muchachito, pero precioso Eso no duele tanto como dicen Sino que las mujeres son chillonas Pues le dije Las otras dos fueron cesáreas Y esas dos sí me han dolido más Una cesárea duele mucho, eso es verdad Sí, esas cesáreas duelen demasiado Y el otro fue un raspado Porque tuve un aborto Eso también duele Y demasiado O sea que ya he pasado por los tres Y si es mejor, como decía la señora de ahorita De la llamada Que es mejor un parto natural Lo que pasa es que las niñas de ahora no Lastimosamente Y no saben tener ese contacto entre hijo y mamá Eso es maravilloso Eso que no se lo pierda a nadie Ojalá la generación de ahora Pudiera ir a ver el nacimiento de sus hijos O sea, el papá que lo dejaran entrar al hospital Y eso es mundial, eso es divino Hija, muchas gracias por comunicarte con nosotros Son diferentes maneras de vivirlo Llegó el momento entonces del parto Y ya venías con un proceso en un parque Además, ¿cómo dieron el paso del parque ya para acabar la historia? No, del parque pues ya eran como las 12 y algo Y la doctora nos había citado a las 2 nuevamente Fuimos al consultorio de una amiga de Diana Que nos los prestó para esperar Mientras mi ginecóloga me atendía Y ahí yo le dije a Diana Yo me puse a llorar Yo le dije a Diana ¿Qué pasa con respecto a qué? Y yo no, es que mis amigas decían que era muy rápido O que duró unas no sé cuántas horas Otra duró 12, otra duró 7, otra duró 3 Y yo llevo aquí cuánto Y yo así no Entonces me empecé como Sí, me empecé como a desanimar un poquito Pero ella empezó y me decía Bueno, piensa nuevamente Nuevamente conéctate en lo que habíamos hablado Enfócate Y otra vez empecé Logré descansar un poquito Siempre alcancé a dormir como 30, 40 minutos Y como que me levanté Y dije, bueno, vamos Vamos a ver nuevamente cómo vamos Llegamos al consultorio de la doctora Y ya íbamos en 5 centímetros de dilatación Yo estaba segura que no había avanzado ni uno Porque mis contracciones seguían súper espaciadas Llegamos a 5 La doctora dijo, no, te hospitalizo enseguida Y yo, ay no, yo tampoco quería que me hospitalizaran Porque ni lo uno ni lo otro Porque la idea era hacer el trabajo de parto en casa Que no hubiera muchas luces Que no hubiera tanto frío O sea, como todo lo que habíamos planeado Pero bueno, igual yo dije Bueno, yo siempre le decía a Diana Yo sé que Dios tiene el control de todo Y nosotros habíamos estado orando Y pidiendo mucho por ese momento Y confiando en que podíamos Y que era algo natural Y que iba a pasar Y ahí empezamos ¿Y papá estaba preocupada, angustiada o tranquila? Muy asustada Muy nerviosa Pero ahí, haciéndole así como le había enseñado Diana Sí, sí, tratando de apoyar De dar ánimos Es que debe ser un papel también de mucha impotencia Absolutamente Y tendrá uno que hacer los mismos ejercicios de respiración Aunque no le funcionen Ahí pasó bar No, y de hecho Lo que habíamos practicado era hacer la respiración Como sincronizada Él y yo Y eso nos ayudaba también mucho Porque de una u otra manera Yo sentía que él estaba ahí Cristian me abrazaba Me recordaba cosas que habíamos hablado Me hacía masajes Y no, realmente eso fue Fue muy, muy largo Pero al final Bueno, pasamos la tarde Y la doctora seguía haciéndome los tactos Y no avanzaba mucho Realmente había sido un proceso bastante lento Llegó un momento en que Dianita dijo Bueno, esa música, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con esa música? Y yo, ay no, Diana Yo estoy cansada Llevo cuánto No, Cheryl ¿Cómo así? Y yo, bueno, listo Vamos a bailar entonces Parémonos de aquí de esta pelota Nos paramos Empezamos a bailar las dos Y ella Y esa Diana también más descarada Porque Que bajemos, bajemos Y ella bajaba todo Y yo con la contracción Y yo, Diana Yo no puedo bajar más Pero fue O sea, fue muy divertido Yo recuerdo que mi ginecóloga entraba Y decía Como que esto es parte del rito En el que ustedes están Ella sabía todo lo que iba a pasar Porque yo conversé con ella todo previamente Pero ella sí estaba como que Estas mujeres, ¿qué van a hacer acá? Esta costeña loca Pero todo eso sirvió para contrarrestar el dolor finalmente Claro, claro O sea, el dolor estaba Pero la forma de llevarlo ¿Y el momento propio del parto? No, ya La doctora dijo Eran como las nueve de la noche Y la doctora dijo Cheryl, cesárea Entonces todos nos quedamos como que Sí, cesárea Porque no has avanzado nada Yo dije Bueno, póngame la epidural Porque yo para qué llevo Todas estas horas aquí aguantando Bueno O sea, de una u otra manera En ese momento Se me desplomó Pero nuevamente Era como que listo Aunque esto termine en cesárea No importa Valió la pena Todo el proceso Ella me llevó Cristian y Diana No pudieron ir conmigo En ese momento Mientras me iban Supuestamente a preparar A poner la epidural Ella me pone la epidural Pero mis contracciones Bajaron inmediatamente Considerablemente Entonces ella dijo No, voy a tener que usar oxitocina Porque si no hay Si no vamos a avanzar nunca Me puso la oxitocina Que creo que es lo O sea, definitivamente El tema de un parto inducido Un parto con oxitocina Si es muy fuerte Yo lo experimenté Unos cuantos minutos Pero realmente es muy fuerte Es mucho más llevadero Todo el proceso natural Y ella dijo Voy a pedir una segunda opinión Y trajo al ginecólogo Que estaba de turno En la clínica ese día Él me hizo un tacto Y él dijo No, ella sí puede parir Ella hay que ayudarla Pero sí puede parir Entonces, no Ahí fue como Me volvió el alma al cuerpo Y realmente fue Yo creo que pasó Una hora máximo En cuanto Yo estaba en 8 centímetros De dilatación Y a la hora Ya estaba teniendo a Elena Muy bien Más o menos Mucho dolor El momento ya Con el que habías tenido Esto fue No, no, realmente Y yo siempre le dije A mi esposo Para mí El parto Fue un paseo O sea, el parto como tal No fue doloroso La estocada final Fue la experiencia Y siempre lo he dicho Y lo recuerdo Con tanto amor La experiencia más maravillosa Que he tenido en mi vida Incluyendo todo el proceso Porque creo que el proceso Me hizo descubrirme Y me hizo descubrir También a mi esposo No, realmente fue Supremamente valioso Muy bien Pues muchas gracias Por compartir la historia Ya pasó el susto ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias Está muy linda Esa muñeca Tan divina Que por todas las que pasó También ella lo vivió Y pues hoy hablamos Ese es nuestro tema El dolor durante el parto Sí hay Pero se puede manejar Se controla Se maneja Ya miraremos con Diana Que es lo que pasó Vamos a una pausa Con el dato Y ya regresamos A paso a paso El dolor durante el trabajo De parto Es diferente para cada mujer El dolor varía mucho De una mujer a otra Incluso de un embarazo a otro Las mujeres sienten el dolor Del trabajo de parto De distintas formas Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Que cola Ya se muu Ay, como bajo la clase Papi, acá No, lo cogí Sama es Papi, muu Jero Hace muu El arroa toqué Era con eso Era con eso Pues un saludo Para Jerónimo Que nos escriben Con su fotografía Su video A paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Aquí seguimos esperando Todas esas frases Esas grandecitas Pequeñitas Esos momentos especiales Que viven ustedes En familia Para compartirlos Con todos Hoy hablamos Del dolor En el embarazo Y hay una frase De Nietzsche Que dice En el dolor En el parto El dolor Durante el dolor Y hay una frase En el dolor Hay tanta sabiduría Como en el placer De la montaña De la montaña De la montaña De la montaña Y nuestra psicóloga aceptarlo y vivirlo como se tiene que vivir o como se debería vivir. Empecemos por, ¿cuál es como la definición básica de dolor? No, digamos que el dolor es físico, ¿cierto? Son las sensaciones que se experimentan físicamente en el cuerpo. Lo que pasa es que tiene como cuatro, hay un círculo del dolor donde está la nociocepción, que es como lo real, es decir, el golpe, la sensación que se está experimentando dolorosa, está la lectura de ese dolor, es decir, es desagradable o es agradable la actitud que elijo ante esa lectura que estoy haciendo y lo que hago frente a ese dolor, ¿cierto? Pero el dolor es algo que hablamos como algo físico que se experimenta. Lo que pasa es que usualmente cuando hablamos de dolor estamos hablando de sufrimiento o se asocia mucho con, no, es que ese sufrimiento, cómo sufren las mujeres, y ahí sí hay una diferencia. ¿Qué es cuál? El sufrimiento es cuando la persona, hablándolo a nivel general, siente que es, que pierde alguna de sus características o de sus cualidades, digamos, de sus herramientas internas, que se siente vulnerado en alguna de sus dimensiones. Entonces, es cuando yo estoy asustada porque no me siento, no sé qué está pasando, estoy ante la incertidumbre, me estoy sintiendo maltratada, me estoy sintiendo agredida, y esto hace que yo me sienta vulnerada en alguna de esas dimensiones, llevándolo ya pues específicamente al parto. Pero en general el sufrimiento se da porque siento que está siendo vulnerada alguna de mis dimensiones. En el caso concreto de un parto, pues no hay un golpe, hay incluso un proceso desde antes del embarazo que en algunas ocasiones es molesto, por no decir doloroso, pero ¿qué causa concretamente el dolor de un parto? En el parto hay varias cosas que se juegan. Uno es toda la apertura, todos los músculos en ese momento de estiramiento, de amplitud, la cadera y la pelvis en esta apertura. El periné está, que es lo que la otra mamá decía que le habían cortado, que es una cosa que ya no se debe hacer por rutina, ¿cierto? Que es el periné, que es esa zona entre la vagina y el ano, que se está también estirando, toda la parte, toda esta zona está en una exigencia física, los músculos están bajando a este bebé, el bebé está en un movimiento mucho más fuerte, entonces eso hace que todo esto pueda ser una sensación dolorosa. Más lo que decía Selena que es muy importante y es que cuando yo estoy asustada, me tensiono, tensiono los músculos y eso hace que la sensación de dolor sea mucho mayor. ¿Pero es una sensación o hay dolor? Lo que pasa es que ya no podemos decir si es dolor o no, porque eso sí lo describe cada mamá. Yo creo que es una presión, que es una exigencia, ¿cierto? Que es retador, pero cada mujer puede ponerle nombre que quiera. Yo no puedo decir que el parto se puede vivir sin dolor, ¿cierto? Porque lo que yo he vivido con las mamás y desde mi propio parto es que es una experiencia exigente, es una experiencia retadora, que se siente tensionante. Ahora, si te das cuenta, la mayoría de mamás que están en trabajo de parto pueden sentir esa experiencia. No hay llanto, por ejemplo, no es una sensación que de llanto. Cuando llora una mamá, cuando está asustada, cuando no sabe qué va a pasar, cuando tiene miedo de que algo esté ocurriendo, cuando está sola. ¿Ves? Pero no está llorando, me duele mucho como cuando uno se pega un rodillazo. Vamos a ir a la línea porque está Alejandra con nosotros, mamá de cuatro. Alejandra, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos quieres contar hoy? Hoy teléfono, para felicitarlo por el Día del Padre. Muchas gracias. Y quiero contarles mi experiencia de mis cuatro embarazos. Todos son logrados a través de parto vaginal. Y eso es una experiencia diferente en todos los casos. Mis hijos se llevan ciertas edades. Y lo que más es doloroso es lo que la gente le dice a uno. Cuando uno es primerizo, es más el miedo que le mete la gente. ¡Sí! Sí, bueno, ahí uno. Es más doloroso lo que la gente le aporta a uno. Entonces, eso le da a uno angustia, como lo que está diciendo la experta. Que cada mamá le puede decir a eso un dolor. Yo, por ejemplo, de cada parto tengo una anécdota diferente. Mi hija, la mayor, a pesar de que fue primeriza, me fue muy bien porque no soy una mamá que me demoré mucho en el trabajo de parto. Y a pesar de que me metían tanto miedo, ¿cierto? Bueno, en el segundo dejé la maleta. Imaginé, dejé la maleta sobre la banca, entonces nos tocó de volvernos. En la tercera, mis hijos esperaron, esperaron, y les tocó irse a pasear. Y el día que se fueron a pasear, nació la hermanita. Y en el cuarto, que era mi último, pues es mi último hijo que tiene en este momento nueve meses, todo el mundo le decía a uno, no, usted ya sabe a qué va, usted ya sabe a qué, usted ya para ajustar cuatro, ya. Eso sale derecho. Y eso es mentira, Moni, porque de todas maneras uno ve las otras mamás gritando y uno se llena de una angustia. O sea, yo ya me estaba pasmando, ya me estaba pasmando. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la experta que cada mamá le llama eso, o sea, tiene un nombre diferente. Perfecto, Aleja, pues eso simplemente nos ayuda como a ir aclarando todos estos conceptos a las que ya lo vivieron y pudiesen enfrentarse a otra experiencia. Pues este testimonio ayuda un montón, igual que aquellas que se van a enfrentar por primera vez, tienen la opción de elegir, de prepararse, sentir, vivir ese dolor. Y decía nuestra primera llamada, Selena, que ahora todo es por cesárea. Y pues yo decía, están en todo su derecho también, aquí no juzgamos si eligen cesárea, si eligen parto vaginal, lo que elijan, mientras sea en pro de su bienestar y se vaya de acuerdo con sus principios, pues está bien. Pero en esos casos de cesárea innecesaria, por ejemplo, aquellas que lo están pensando, yo será que me voy por una cesárea, yo todavía no sé, uno muchas veces pregunta, ¿y qué has pensado? Ay, no, yo no sé, todavía no sé. ¿Por qué es necesario vivir ese dolor? ¿Eso qué consecuencias tiene? ¿Por qué a veces es antinatural, digamos, el tema de una cesárea? Bueno, hay una última cosa que quisiera decir del dolor y es que es el único que nos está indicando que todo va bien. Es el que nos va mostrando cómo va avanzando el proceso del parto, ¿cierto? De manera, cuando es de manera natural. Cuando es inducido, es otra cosa, es otro dolor. Ahí sí podríamos decir que hay un dolor muy intenso, muy fuerte. Entonces, bueno, el trabajo de parto, más que hablar de por qué es necesario vivir el dolor, yo voy a hablar de por qué es necesario vivir el trabajo de parto o por qué vale la pena. En el trabajo de parto están inmersas un montón de hormonas que están favoreciendo esas contracciones que ese proceso de trabajo de parto incluso puede hacer más corto. Pero además está favoreciendo mucho el vínculo mamá-bebé, disminuye la posibilidad de depresión postparto, está garantizando o por lo menos promoviendo mucho más ese vínculo con su hijo y una mayor posibilidad de lactar. De una manera más fácil, no estoy diciendo que las que tengan cesárea o tengan un trabajo de parto corto o inducido no puedan amamantar, y eso lo sabes pues súper bien, pero hay un proceso mucho más fácil en esa recuperación y en esa instauración de la lactancia inmediata. Cuando hay trabajo de parto, y mira, y aquí es importante aclarar porque sí, no hay juicio frente a una cesárea que es necesaria. Incluso yo lo que invito a las mujeres cuando están contemplando la cesárea, es decir, sin una condición médica definida, sino por miedo, es empezar a explorar qué es lo que está haciendo que tomes esa decisión, cuál es el miedo, el miedo es a qué, qué es el dolor, qué significa eso. Conoce un poco de qué se trata el trabajo de parto. También los esposos, a mí me llegó un esposo diciendo, no, pero es que la cesárea es la mejor opción, porque pues la operan y listo, y si la operan y listo, no, hay una ginecobstetra que nos decía, la gente cree que es cortar un pedacito de piel y salió el bebé, y es corte, capa, corte, capa, corte, capa, corte, capa, o sea, es mucho, no, había una pediatra que decía, si la gente supiera cuánto hilo hay en cocer una cesárea, repensaría mucho más la cesárea y las consecuencias de la recuperación y demás. Que a veces las mujeres optan por la cesárea ni siquiera pensando en evitarse el dolor, sino por otras cosas. No, pero muchas sí. Sí, obviamente, muchas. A mí me, o sea, yo tuve un hematoma en la primera cesárea, pues eso no pasa mucho, pero es frecuente, digamos, de alguna manera, pero mi mamá, que tuvo los dos partos, me había dicho, la cesárea duele mucho, duele mucho, duele mucho, que yo no me había quejado porque me habían dicho que la cesárea dolía mucho y era que tenía un hematoma. Entonces, pues yo daba el dolor como por sentado. Pues obviamente mi segunda cesárea sí muy dolorosa, pero pues nada que ver con la primera, pero yo estoy así 15 días creyendo que era un dolor normal, por ejemplo. No, y que también es eso que no nos hablan, como que en el parto estamos grabados en que el trabajo de parto es lo peor que nos puede pasar y eso lo hemos puesto aquí sobre la mesa, ¿no? Como que nos han vendido tanto a eso que de verdad llegamos muertas del susto. Y la verdad es que si a mí me dicen todo eso, yo tampoco quiero vivir ese tipo de dolor que están contando. Entonces, es replantearnos, es reconocer el valor que tiene el trabajo de parto y que el dolor no es sufrimiento porque es muy distinto cuando lo vivimos desde ahí, que podemos escoger bailarlo, ¿cierto? Y estar en ocho de hilatación y estar danzándolo o estar en tres de hilatación y en un drama. Es cierto, entonces, que uno puede sentir dolor, pero uno es el que elige qué tanto sufre, qué tanto lo sufre. Absolutamente, es que el sufrimiento es una elección. Ahí tiene. Y respiro y todo, ahí tiene. Vamos a ir a una pausa, ya seguimos hablando del tema, vamos con una de mis secciones favoritas, grandes citas, pequeñitas, y esa está muy bonita. Ya volvemos a la pausa. Dice Valeria. Mamá, mi papá y tú, ¿por qué se separaron? Mi amor, porque no nos entendíamos. ¿Cómo así, mamá? ¿Acaso no hablan el mismo idioma? Es posible, en ese idioma el amor a veces es distinto también, Valeria. A sus cinco años nos regala una de esas grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Samuel y Sofía están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.com. Hoy hablamos del dolor durante el parto. Se puede manejar, hay técnicas para manejar el dolor. Puede una mujer programarse de alguna manera. Primero le va a doler la cintura, después le va a doler por otra parte, más abajito. Sí, lo conversamos sobre cómo se sienten las contracciones. Algunas pueden empezar con una sensación de cólico, luego el endurecimiento de la pancita. Que muchas mujeres tienen las contracciones de Braxton. Tú la sentiste que se pone dura, 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 pero no duele. Pues yo con mi primer hijo tuve que estar monitoreada porque se supone que me dejaban y yo no la sentía. ¿Yo por qué digo que podría? Pero yo no, pues a veces no. Pero con el segundo que rompí fuentes sí alcancé a sentir un par de contracciones y dije, esto no es lo mío. Pero desde antes del trabajo de parto el cuerpo justo va preparando y genera unas contracciones. ¿Tu esposa no la sintió? Que se pone duro, pero no duele. Y es como que uno va diciendo, ah, sí es una contracción. Lo que pasa es que ya luego empiezan a ser dolorosas y se irradia en toda la parte de la cadera. Entonces, pero eso es una cosa saberlo. Digamos que una de las cosas que trabajamos es el masaje y lo que se busca es ayudar a contener en la cadera para contrarrestar o equilibrar ese dolor con el dolor de la pancita, ¿cierto? Con el dolor del abdomen para poder contrarrestar como en los glúteos, en la ciática, en las piernas cuando se va resintiendo. También depende del tiempo del trabajo de parto. Pero si es muy prolongado, el cuerpo se va resintiendo. Entonces, también la idea es como ir disminuyendo ahí. ¿Es acumulativo entonces? Pues podríamos decir que al final ya hay más dolor porque ha habido ciertas percepciones o periodos de dolor que ya van sumando. Más que porque, bueno, el cuerpo sí se va resintiendo, pero además es que las contracciones ya en la última etapa, antes de señora Puges o está en 10, hay un momento muy exigente en el que las contracciones aumentan y el tiempo de descanso entre una contracción y otra disminuye. O sea, usualmente las contracciones duran un minuto cada tres minutos. En la última etapa duran un minuto y medio y el descanso dura 30 segundos. Entonces ya es una sensación de una contracción eterna. Más, estoy cansada, ya quiero dormir, quiero irme para la casa, ya, quiero que ya pase. Poner el huevo. Es como cuando uno tiene... Necesito poner este huevo. Yo no sé si ustedes se enojan cuando tienen hambre o sueño, pero es más o menos, se pone un momento ya de todas las emociones encontradas, irasibles, como ya, ya, quiero que suceda. Y lo otro, Leo, es que yo sí digo, y la teoría lo propone, y es que casi el 90% para mí del parto es mente y respiración. La exigencia física está, pero si la mente te dice, ya, te vas a partir, te va a morir, esto es lo peor del mundo, y te montaste en esa película, no hay nada que hacer, es muy difícil volver. Entonces, y si yo empiezo a respirar muy superficialmente, también me hiperventilo, genero mayor ansiedad y angustia, y termino también en la misma película. Mente, respiración, mente más respiración, igual resistencia, de alguna forma. Fluir. Fluir. ¿Cómo maneja uno... No resistir. El parto no se resiste. ¿Cómo maneja uno eso que yo hablaba ahora, decía, uno se prepara para un atraco, pero pues el día del atraco no pasa nada? ¿Y cómo se prepara para ser un poco coherente con esa preparación al momento del dolor? Me distrajero. No, digo yo, uno se prepara, sí, y todo funciona muy bien porque en ese momento no hay dolor, pero ¿cómo qué hace uno para ser coherente en el momento de tener el dolor para aplicar lo que se aprende? Hay varias cosas, y es también lo que estaban hablando ahorita, por ejemplo, del papá. O sea, cuando una persona está preparada y te está acompañando de manera pertinente, te ayuda también a volver. Claro, porque tú no sabes, o sea, yo llegué a ese momento y no tenía ni idea, yo soy la más cobarde para una inyección, a hoy, todavía, una enfermera conmigo sufre. Pero es empezar a conectar, a respirar, a darle sentido, porque escogí esto, y que ya no están, esta frasecita es el dolor masoquista de por qué me estoy aguantando esto, como si me estuviera aguantando un cálculo, sino, ok, es que es mi hijo, yo he decidido esto porque quiero contar una historia distinta, porque conozco los beneficios, y tengo una persona o dos personas, mi esposo, la Dula, que están ahí acompañándome y volviéndome al centro, al foco. Tiene que tener sentido. Si no tiene sentido para la mamá vivir el trabajo de parto, se vuela muy fácil. Se pasma, como decían muchas allí. La oxitocina deja de producirse y entonces se pueden disminuir las contracciones. Uno escucha a muchas mamás decir, fresca, que eso se olvida. O sea, el cuerpo tiene como algún mecanismo de defensa que hace que se le midan a un segundo y a un tercero y a un cuarto, a pesar del dolor. Dentro del trabajo de parto están la oxitocina, que es la que nos ayuda a segregar las contracciones y al vínculo, y las endorfinas, que son como una familiar de la morfina, que es la anestesia natural del cuerpo, y estas dos, justo en el momento del expulsivo del parto, hay una gran cantidad que se segrega y hacen que haya una amnesia del dolor. Incluso hay una investigación que inmediatamente se hace una pregunta, tanto a las que no lo sintieron por medicamentos o cesárea, y a las que lo vivieron, y las que lo vivieron natural, expresan que fue muy doloroso, que fue difícil. Tres meses después, la respuesta es al contrario. Y es, no tengo muy, pues sí, sé que dolió, pero no tengo ni idea, una forma concreta de explicar, de describir el dolor. La conclusión básicamente es que uno puede vivir, o puede hacer de ese dolor algo agradable. Puede darle sentido, puede fluir, puede vivirlo de la mejor manera posible, y yo te diría, para que hagamos solo el ejercicio, cuando nos digan que un parto es lo peor y es muy doloroso, escuchemos muy bien cuál es la historia, porque la historia viene usualmente acompañada de, yo estuve sola, me trataron mal, me hicieron esto, a mi esposo le dijeron, no le dijeron, me recibieron. Escuchemos lo que hay alrededor y comprenderemos que el dolor viene asociado, o este recuerdo, asociado a lo demás que sucedió en el momento del parto, no a la experiencia como tal. O van y le preguntan, ella es, arroba, Diana de la Montaña, y ahí está siempre para ayudarles, ayudarles, como está siempre presta a venir a este programa, Diana de nuevo, muchas gracias. Un tema que cada vez, lo decía Celina, ahora cobra mayor sentido, o recobra más bien, mayor sentido, porque así era antes, y de pronto nos desvió la humanidad por algún otro camino, pero bueno, son opciones, son elecciones, y válidas todas y cada una de ellas, pero hay una manera posible de conectarse, de hacer de ese momento, un momento de conexión especial con ese bebé que llega al mundo a través de nosotras, no hay otra manera, mente, respiración, así es hasta cuando usted se golpea con el dedo chiquito, en la pata de la cama, mente y respiración, para todos los dolores, nos vemos, chao, chao, mañana nos vemos en otro Paso a Paso.